Antes de enterrar la espada de retiras, Poncho de Nigris opina sobre la infidelidad de Adianés a Rodrigo Cachero. Hace unos días, Poncho de Nigris tuvo un encuentro con reporteros de diferentes medios de comunicación, donde le cuestionaron sobre la supuesta infidelidad a su esposa, Marcela Mistral, con la ex participante de la isla Cerrat, ya que por medio de Twitter, la también influencer habría publicado un video mostrando que el regiomontano sí la conoce. Ante toda esta polémica, durante la entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, de Nigris, visiblemente enfurecido, pidió ya no darle voz a personas que quieren destruir a su familia. Por otro lado, el escándalo de la infidelidad de Adianés Hernández a su esposo, Rodrigo Cachero, no pasó desapercibido por Poncho, quien se tomó unos minutos para hablar al respecto. Esto sucedió durante su podcast que tiene con su esposa. Sin guardarse nada, reprobó la actitud de la conductora al asegurar que primero tuvo que terminar su relación con Rodrigo Cachero para posteriormente relacionarse sentimentalmente con Augusto Bravo. Dice, me enamoré, te separas antes, antes de cometer el acto, lo único que tienes que hacer es pensar para qué. Te retiras primero de acá y luego ya lo haces, declaró el también influencer.